Los jóvenes activistas por el clima preparan el futuro en Lausana. La ciudad suiza ha sido escenario de una masiva manifestación que ha cerrado cinco días de intensas conversaciones. Jornadas en las que los manifestantes han acordado pedir a los líderes mundiales una acción urgente para proteger el medio ambiente. Así pretenden que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el calentamiento global, especialmente en Europa. Presente en Lausana, la adolescente sueca Greta Thunberg, símbolo de la lucha juvenil contra el cambio climático, quiere dirigirse a Nueva York. Allí pretende llevar sus solicitudes a la cumbre de la ONU en septiembre.